Hoy presentamos la actuación que tendrá lugar el concierto el próximo viernes en el Castillo de Santa Catalina, protagonizado por la banda La Buena Mujer, liderada por Carmen Morales, la buena mujer que me acompaña hoy aquí. Este concierto contará con artistas invitados a los que se ha denominado Malas Compañías. Este tercer disco de La Buena Mujer fue grabado en directo durante un tour titulado Malas Compañías Tour, que comenzó en el baluarte de La Candelaria. La Buena Mujer, esta banda de post-rock que nace en Cádiz en el año 2005, que saca su primer disco en el año 2011, Esqueleto, y en 2016 saca el segundo, que llevaba por nombre Escapista. Ahora presenta este tercero y en todos ellos se fusionan estilos jazz, soul, country, riggi, siempre acompañados por letras cuya autora tiene ese corte comprometido, feminista y con un gran sentido del humor. Desde la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz estamos felices por poder colaborar en este concierto mediante la difusión del mismo y la cesión del espacio, y felices también porque en Cádiz se produzcan proyectos musicales de tanta calidad. Os comento que el espectáculo, lo que es el concierto, comenzará a las 10, pero las puertas del castillo se abrirán desde las 8 de la tarde para poder disfrutar de las maravillosas puestas de sol que allí vamos todo el verano vislumbrando. Durante este tramo, desde que empiece el concierto, contaremos con una barra con comida y bebida y el rato estará amenizado por la música que pinchará DJ Calder on Hi-Fi, quien también continuará poniendo música una vez que finalice el concierto. La hora de cierre del evento será a las 2 de la mañana, por lo tanto la calidad y la diversión está asegurada. Las entradas ya pueden adquirirse en Entradium. Y aprovecho también para comentaros los artistas y las artistas que acompañarán a Carmen y a La Buena Mujer esta noche. Artistas de la talla de Jesús Bienvenido, de Los Vivos, de La Fras, Merche Corisco, JJ Telles, Karina de Llemanjá, Ana López Segovia, entre otros y otras. Y los músicos que acompañarán el concierto en esta ocasión son Romain Menteu, Albajo, Manu Sánchez, Teclado y Piano y Lester Rodríguez, La Batería. Como os digo, la calidad es una noche que seguro que será mágica. Yo os animo a todos y a todas que compréis ya mismo las entradas y nos acompañéis. Y ahora sí les cedo la palabra a Carmen Morales, La Buena Mujer. Gracias. Bueno, pues hace un año, justo el 30 de agosto del año pasado, dijimos que íbamos a grabar un disco en directo. Empezamos en el Baluarte de La Candelaria y bueno, estamos aquí y el disco está grabado. Ha sido difícil, lógicamente, todo lo que sea una empresa grande y con una producción musical que es independiente, independentísima, pues es difícil, pero bueno, aquí estamos. La idea era, bueno, desde que la industria musical ha caído, tenemos que, los que hacemos música de producción propia, tenemos que inventarnos algo y entonces no perder, yo intento no perder nunca el punto de vista del público, del espectador, de lo que le gusta oír y a mí, por ejemplo, me gusta un espectáculo variado. En general los conciertos o los festivales son o de flamenco o de indie o de, quería ofrecer un espectáculo variado en donde hubiera, pues todos los estilos musicales de Cádiz, pero es que realmente lo que más nos gusta siempre es ver lo que pasa después del concierto, perdón, la trastienda del concierto, cuando se juntan, cuando ha acabado el concierto y se juntan, pues un rockero con un flamenco, con un tal, y entonces ahí se hace la fiesta. Eso es lo que yo quería mostrar. Y entonces eso es lo que he intentado hoy, bueno, ustedes lo dirán, ¿no?, luego. Empezamos en el Baluarte el año pasado, el 30 de agosto, y entonces pues eran, claro, al tener la iniciativa yo, pues eran canciones de las buenas mujeres, pero a mí también me gusta escucharlos a ellos, que ellos se luzcan, ¿no?, son artistazos, aquí está Merche, por ejemplo, ¿no?, entonces también con canciones de ellos. A la hora de poder materializar eso y que no se hiciera, pues algo que no se pudiera hacer, pues entonces dijimos, bueno, van a ser temas de la buena mujer, ¿vale?, pero con estilos musicales diferentes. Hicimos el primero y ya me animé a querer hacer más estilos musicales que se daban en Cádiz en ese momento. Yo creo que están todos o casi todos, faltan los heavy, falta el Strix Halley, que estaban invitados, pero estaban de gira. El resto yo creo que están representados todos los estilos musicales. Música clásica, flamenco, rock, música brasileña, carnaval, canción de autor, copla, etc. El resultado, claro, una vez que hicimos tres conciertos, pero uno fue porque tuvimos que rectificar algunos fallos de grabación que hubo. Y como yo quería seguir manteniendo la idea de directo, no quería meterme en un estudio y grabar en un estudio. Entonces hicimos otro espectáculo en directo, ¿vale?, en un sitio que estuviera... Es difícil encontrar un sitio que tenga las condiciones para grabar en directo. Lo hicimos en un espacio que hay en Chiclana, que se llama Launch Wow, y ese era para menos personas, ¿no? Pero todo lo que está grabado está en directo, ¿vale? Ahora venía la cosa de editar. Editar un disco en directo sin productor, ¿vale? Una labor interesante que recomiendo porque, claro, si vas a editar un disco en directo, hay errores, lógicamente, y hay errores que hay que dejar. O sea, ¿dónde está el límite del error humano y el error que está mal? Si empiezas a quitar muchos errores, resulta que ya no suena directo. Y es que yo quería que fuera un directo, que cuando lo escuchas, parezca que estás en un concierto, porque es lo que había dicho, lo que me había... Y entonces, bueno, eso ha sido interesante porque es una pelea un poco sin productor, además, ¿no? Pues con técnicos, con ayudas puntuales, que esa es una de las principales diferencias de la producción musical independiente y la que no es independiente, que no hay productor, ¿vale? Que eres un poco tú misma, con tu intuición. Y, bueno, me he acordado mucho de una máxima que tenemos todos los que hacemos discos, tú lo sabrás, Merche, también, que es que los discos no se terminan, se abandonan. Llega un momento que tienes que decir, ya está, ¿vale? Y creo que el resultado está ahí, que es un trabajo digno, que suena directo y que, bueno, son dos discos porque al haber una grabación en directo, todos nos extendemos más, las canciones son más largas cuando las tocamos en directo y yo he querido mantener eso y tampoco quitar a nadie, con lo cual es un disco doble, ¿vale? Son 16 temas, dos poemas y un bonus track. Vais a ver también algo que ocurre muchas veces al editar, que es que no sabes si una canción quitarle un fin, cómo vas a editar, ¿no? Y uno de los temas que, además el que quiero promocionar, que es Amiga, que es el vídeo que me gustaría que vierais, ¿no? Que tenéis el enlace, ¿no? Pues me gustaría que lo vierais porque, bueno, he hecho un vídeo, yo creo que los vídeos hay que hacerlos también porque llegan más a la gente, se escucha más la letra, es increíble, pero al verlo con imagen se escucha más la letra, llega a todo el mundo. Pues en ese tema, por ejemplo, dudábamos entre si meter, dejar un contrabajo o no. Y lo he hecho de las dos maneras, o sea, quiero deciros, lo vais a encontrar y es una de las cosas que a mí me ha sorprendido. Normalmente los temas tienen emoción, tienen alma, y en el momento en el que había, la única diferencia era con contrabajo o sin contrabajo. Con contrabajo ese tema cogía el alma o la emoción de algo con más esperanza y sin contrabajo tomaba la emoción como de algo de más soledad. El tema tiene las dos cosas y yo no he querido renunciar a ninguna de las dos. Cuando lo escuchéis, porque os voy a dar uno a cada uno, vais a ver que está de las dos maneras. ¿Cómo? Al ser un concierto en directo se permite que haya un bis. O sea, si es un concierto, al final del concierto puede haber un bis en el que sale el artista o algo y lo canta de otra manera. Pues ahí está. En fin, os cuento esto porque yo me he encontrado con muchos retos y nos los hemos encontrado todos, ¿no? Porque con muchas decisiones que tomar en el momento y aprendió mucho, evidentemente. Entonces creo que el trabajo está digno, está bien y que realmente es un director. ¿Diferencia de la producción musical independiente? Pues lo mismo, que no hay producción y que a veces no puedes delegar. O sea, porque tienes ayudas puntuales, pero no te descarga de nada. Agradezco la labor de los técnicos. Han sido dos estudios diferentes, han sido, porque al hacer conciertos diferentes, estudios de Chiclana, de producciones guau, estudios de Punta Paloma, para arriba y para abajo, con ayuda de los técnicos, con ayuda de los músicos, con ayuda de, gracias a Dios, Javier de Lara, de En Fin Producciones, con el que he podido hacer los carteles, he podido hacer el diseño del disco, he podido hacer videoclip, porque esa es otra. En la producción musical independiente, tú tienes que hacerlo todo. Entonces, bueno, el resultado está aquí y ustedes verán, yo espero que les guste. Cualquier pregunta, agradezco a Merche. Bueno, lo mejor de todo es encontrarlos a ellos, es poder compartir con ellos, con Karina, por ejemplo, también, que acaba de llegar, que además porque yo le he avisado tarde, culpa mía. Karina de Yermallá, que hace música brasileña. Lo mejor de todos, de todo el camino, es poder compartir con ellos la música, poder intercambiarnos, fusionarnos, porque han iluminado los temas. O sea, vais a ver que los temas están de una manera grabados, lo que es en el estudio, en el primero y el segundo, y lo que es en el segundo, los han iluminado totalmente. Y ha sido realmente una fiesta poder verlos y poder compartir con ellos, y lo agradezco millones, ¿no? Es una experiencia lo mejor de todo. Digamos, con lo que yo siento, o sea, tiene que ver mucho todo, ¿no? O sea, es un corpus, tanto las letras de los temas como de... ¿sabes? Tiene mucho que ver, no es... Realmente el orden, también lo he puesto como que parezca un concierto, que puedas escucharlo y que te parezca un concierto. En los conciertos hay momentos que son de más marcha, más álgido, más íntimo, más tal, que puedas escucharlo seguido, como si estuvieras en un concierto. Y en lo último es un bis, de otra manera, como si... Como ocurre muchas veces, ¿no? Que te piden algo y entonces sale el artista sola, o sale con menos instrumentos, o sale tal, y lo hace. Porque no... A ver... No... Podía haberlo hecho, porque el crowdfunding de Escapista fue muy bien. Lo que pasa es que ha sido todo... A ver, yo soy profesora también, entonces yo también me dedico... Ha sido el primer concierto, luego había que arreglar temas del otro, pues no quiero que sea un estudio, hay que buscar un sitio para volver a hacer un directo, hay que buscar otro, porque quiero más estilos musicales, hay que editar, entonces cuando ya termina todo eso, un crowdfunding también es un trabajo. O sea, tienes que hacer un... Y entonces dije, bueno, pues para adelante. Espero que se pueda recuperar algo de dinero con el concierto del Castillo y se canta Catalina, ese sería el crowdfunding ideal. Aparece, si se ordena el mundo, no está, si me falta algo, no sé decir la palabra mía sin que aparezcas al lado. Estás siempre conmigo en lo bueno y en lo malo, las dos muertas de risa siempre, las dos maquinando algo. Con los mismos pájaros en la cabeza y andando con el pie cambiado, las dos contracorrientes siempre, las dos conjurando. Mi amiga, mi hermana, mi ancla en la vida, mi socia, mi suerte, mi hada madrina, la voz de una amiga te salva la vida. Mi amiga, mi hermana, mi ancla en la vida, mi socia, mi suerte, mi hada madrina, la voz de una amiga te salva la vida. En los días oscuros siempre hay una amiga dispuesta a iluminarlos, quedar o hablar con ella es como un oasis muy ancho y antes de verla ya sabemos que te cambiará el rumbo del día de haberlo empezado mal diciendo cavarlo en paz con la vida. Un tesoro que guardo conmigo eres un seguro de vida muy largo tenerte en mi vida todavía, es decir, con alegría. No estoy loca, no estoy sola, no soy mala persona. No estoy loca, no estoy sola, no soy mala persona. Mi amiga, mi hermana, mi ancla en la vida, mi socia, mi suerte, mi hada madrina, la voz de una amiga te salva la vida. Mi amiga, mi hermana, mi ancla en la vida, mi socia, mi suerte, mi hada madrina, la voz de una amiga te salva la vida. No estoy loca, no estoy sola, no soy mala persona No estoy loca, no estoy sola, no soy mala persona No estoy loca, no estoy loca No estoy loca